¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli. Desde la sala de redacción de la prensa de África les presento las noticias más destacadas de este viernes 11 de diciembre. Comenzamos. Este viernes se dieron a conocer los resultados de la primera prueba avanzo a la que se sometieron entre el 1 hasta el 4 de diciembre los estudiantes de segundo año de bachillerato. Las autoridades informaron que un total de 65.010 estudiantes fueron examinados durante la prueba. Del total, un 17.9%, es decir, 11.603 estudiantes la aprobaron con un nivel superior, mientras que el 60.60%, es decir, 30.938 estudiantes aprobó la prueba con un nivel de logro intermedio y el 21.50%, es decir, 14.009 estudiantes se ubicó en un nivel básico. La ministra de Educación Carla de Varela afirmó que con las pruebas se detectó en todos los estudiantes sus aptitudes mecánicas, artísticas, de memoria espacial, numérica y física. Los resultados de avanzo estarán disponibles el 17 de diciembre, informaron las autoridades. Para los 911 estudiantes de modalidad flexible y 531 privados de libertad a los que no han podido realizar la prueba en las fechas previas, Educación ha dispuesto de una prueba extraordinaria el 18 de diciembre. El proceso para inscribirse es el mismo que siguieron en las pruebas previas y los resultados de esta estarán disponibles el 14 de enero del próximo año. La Alcaldía de San Salvador dio a conocer este viernes que se ha logrado obtener 1.6 millones de dólares en cooperación internacional para realizar proyectos en la ciudad capital. Según la Comuna Capitalina, los proyectos y programas que se ejecutan con los fondos obtenidos se hacen bajo el eje de juventud y de prevención de violencia de género. Dicho eje se divide en proyectos dirigidos a juventudes para la promoción de formación complementaria e inserción laboral, emprendimientos y prevención de violencia. Y la otra área es sobre proyectos dirigidos al fortalecimiento de ciudades seguras e inclusivas para mujeres. Entre los que han apoyado este proyecto se encuentra la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quien ha donado un monto de 200 mil dólares. También el Ayuntamiento de Madrid aprobó más de 424 mil dólares para el programa construyendo un modelo de desarrollo sostenible. Además, la Generalitat Valenciana ha cooperado con 484 mil 72 dólares para la mejora de la cobertura y de las capacidades del municipio. Una denuncia fue interpuesta este viernes en la Fiscalía General de la República contra el cónsul general de El Salvador, acreditado en Long Island, Nueva York, Henry Salgado, quien es acusado por tres distintos delitos. La denuncia solicita pedir a la Corte de Cuentas y al Ministerio de Relaciones Exteriores entregar resultados de la investigación y auditoría interna relacionadas a Salgado. Según el abogado denunciante, el visor antes, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Corte de Cuentas omiten información sobre la investigación que evidencia que Salgado ha cometido los delitos de peculado, malversación de fondos y actos arbitrarios. De acuerdo con el abogado, el acusado también ha tenido conductas de maltratos al personal, abuso de autoridad, permutas, cambios y suspensiones sin el debido proceso que afectan a cinco empleados quienes laboran actualmente con él en el consulado. Y el director del Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarría, informó que hasta este viernes se han autorizado 47 puntos de venta de productos pirotécnicos a nivel nacional. Chavarría explicó que los puestos se ubican en 10 de los 14 departamentos de El Salvador, la mayoría en San Salvador, otros 11 en San Miguel, 5 en Cuscatlán y 4 en La Libertad. Asimismo, el director alegó que parte de la responsabilidad de la ubicación de los puestos de venta de pólvora pasa por el aval de las alcaldías. Estos puestos fueron solicitados por la población con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año. El jefe de la institución además dijo que es importante que la población no compre productos no autorizados, pues recalcó que los niños son los principales afectados por el uso irresponsable de estos. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.